Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a ver lo nuevo que trae Rocky Linus 9.2. Rocky Linus es una distribución basada en RedHack Enterprise Linux, por lo tanto tiene un enfoque empresarial, es una distribución robusta, es una distribución bien probada y que recomiendo usar en entorno de servidores. Hace dos días aproximadamente veíamos lo nuevo que traía Alma Linus 9.2, que es otra de las distribuciones basadas en RedHack Enterprise Linux. Bueno, pues vamos a ver qué es lo nuevo que incluye esta versión. Para ello vamos aquí en las notas de lanzamiento y aquí tenemos la información. No obstante, para tener más detalle vamos aquí para ver con más especificidad. Y dice que para actualizar de una versión 9.x, o sea 9.0 o 9.1, podemos ejecutar el comando sudo dnf. Dnf es el administrador de paquetes de las distribuciones basadas en RedHack Enterprise Linux, así como también de Fedora y CentOS, menos Y upgrade. Con eso actualizamos a la última versión 9.2. Bueno, seguimos aquí y vemos que nos da todos los cambios y los errores que se corrigen. También, desde el punto de vista de seguridad, todos los, todas las versiones nuevas que se incluyen, o todos los nuevos paquetes que se incluyen, que están relacionados con la seguridad. Incluso aquí dice, bueno, en la sección de lenguaje de programación dinámica, web y servidores de base de datos, vemos que se incluye la versión Nginx X 1.22. Si vamos al sitio de Nginx, sin la última versión, por lo que veo es la 1.24, pero vemos que está bastante actualizado. PostgreSQL 15, bien actualizado con PostgreSQL, porque la última versión de PostgreSQL es precisamente la 15. Suite 4.1, no sé que, nunca había visto esta aplicación, o esta aplicación, Python 3.11. Si vamos a Python, Python, ¿por qué versión anda Python? Python, por la última versión, en la 3.11.3, por lo tanto, incluso la última versión se lanzó, Python 3.11.3, se lanzó el día 5 de abril, hace un mes y algo. Por lo tanto, vemos que está bastante actualizado con Python. Python 3.11, habría que ver qué versión en realidad de Python. Podemos verlo aquí, para ver la versión menor que incluye de Python. Python incluye Python 3.9 también. Python 3, bueno, no, no, 3.11, solo viene la versión 3.11, 3.11, pero sí, es bastante, está bastante actualizada la versión de Python. Seguimos aquí, Tonkac 9. Tonkac es un servidor de... de... es un Java Server Page. también permite... crear Serlet en Java. Vemos la última versión de Tonkac. Vamos a ver, no uso Tonkac, realmente hace mucho tiempo que no uso Java. Hace un tiempo, sí, 9.0.75. Pues aquí parece que incluye la última versión, la 9. Bueno, aquí hay una versión de Tonkac, que es la 11. 11.mc. Que es un alfa. Bueno, parece que la estable, probablemente la estable esta, sea la 9.0.75. Por lo tanto, podemos decir que es una versión bastante reciente. Incluye Git versión 2.39.1. Git large file system, versión 3.20. La última versión de Git creo que andaba por la 2.40.1. No obstante, la podemos buscar. Git source control manager. 2.40.1. Bastante actualizado también. También, podemos ir aquí, compiladores, la GNU compiler collection, la 11.3.11, el Git 2.3.4. No veo que me incluya, por lo menos aquí no me incluye, el servidor web, la versión del servidor web Apache, ni tampoco faltan, es decir, faltan algunos paquetes, como el servidor web Apache y el Ruby, PHP, Golang. No obstante, podemos buscarlo aquí en este enlace, donde están los paquetes que se incluyen en Rocky Linux. Bueno, vamos a buscar primero por el servidor web Apache, que lo nombran HTTPD. Vamos a buscar por HTTPD. Incluye Apache 2.4.53. 53, bastante. Vamos a ver en HTTPD Apache la última versión. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La 2.4.57. Y aquí tenemos la 2.4.53. Bastante estable. Hay que tener en cuenta que estas son distribuciones que no incluyen los últimos paquetes, debido a que son distribuciones que están enfocadas a un entorno empresarial. Por lo tanto, los paquetes que se incluyen no son lo último, lo último, sino que son versiones que están muy, pero muy, pero muy bien probadas. Por lo tanto, por eso es tan recomendable usar estas distribuciones en entornos empresariales, en servidores donde la seguridad, la estabilidad son requisitos, son requisitos a cumplir, requisitos a cumplir. Bueno, veíamos Apache, vamos a ver PHP, vamos a ver PHP, que versión de PHP incluye, PHP 8.0.2, bastante también actual, la última versión de PHP es la 8.2, vamos a ver MariaDB. La 10.5 y MariaDB, la última versión anda por la última versión estable, por supuesto. 10.11, 10.11, 10.11.13. Pero, no obstante, bastante, no hay una gran diferencia. Por ejemplo, pudiéramos llamar que hay una gran diferencia si solo se incluyera la versión 10.0.algo, ¿no? Es esta aproximadamente, por aquí está la versión que se incluye, que es la 10.5.16, 10.5.20. Y está cercana a esta versión que está por aquí. La versión de MySQL, también vamos a ver qué versión de MySQL se incluye. MySQL 8.0.32 y la última versión de MySQL es la 8.0.algo. Son versiones menores, la diferencia que existe. Por lo tanto, bastante actualizado, tiene bastante actualizado los paquetes. Recuerdo que Cento6, por ejemplo, en Cento6, que hace unos años atrás, en Cento6, creo que tenía una versión muy desactualizada de PHP, una versión 5.0, creo que era. Y le andaba por la versión 5.5, algo de eso. Pero aquí no, aquí bastante actualizado los paquetes. Vamos a ver si podemos saber la versión del kernel que se incluye. Aquí no nos lo dice. Podemos buscarlo aquí. Vamos a ir aquí, Rocky 9.2. Vamos a ver, ¿veis? Este es... Paquetes. Vamos a ver si por aquí, por Linux. Bueno, no. No, o kernel. Vamos a buscar por kernel, a ver si podemos encontrar. Kernel, kernel... Bueno, incluye la versión 5.14.0. Claro, esto debe ser una versión LTS del kernel de Linux. Seguro estoy. Vamos a buscar. Como es una distribución sumamente estable, debe ser una versión LTS. 5, así que incluye la versión 5.14. 5.15 es la última versión en cuanto a la versión a la serie 5. No está la 5.14. Pero debería ser, debería estar aquí. No obstante, vamos a buscar, vamos a buscar aquí, Linux kernel 5.14. A ver si nos dice que es una versión LTS. Vamos a ver si podemos encontrar, encontrar algo al respecto. Por las noticias, salió en el 2021. Por lo tanto, la versión del kernel no es tan reciente. No es tan reciente en el caso del kernel. La última versión está por la 6.3.3. Me gustaría ver exactamente si en el sitio... Exactamente, a ver si podíamos ver la versión. Vamos a ver si aquí nos dice algo al respecto. Bueno, vamos a buscar... A ver si en la Wikipedia aparece algo. Pero debe ser, debe ser, debe ser... No, esto es un sitio... Esto es un sitio que no tiene nada que ver con el kernel. 30 de agosto del 2021. Hace prácticamente... Un año y más de un año y medio. Vamos a ver aquí. Si podemos ver las últimas versiones. Los últimos release. A ver si están aquí. A ver si están aquí. No, no aparece los últimos... Los release. O las versiones. Por lo que veo. Pero debe ser. Debe ser casi seguro una versión LTS. Una versión LTS. No lo encuentro realmente aquí en el sitio. Release. Vamos a buscar a release aquí. 5.15. 5.10. 5.10. 5.10. Bueno, entonces probable que no sea una versión LTS. Porque si no está aquí. Lo más probable es que no sea una versión LTS. 5.10. 6.10. Bueno, me he creado aquí un VPS con RockyLinux. Para ver la versión del kernel que incluye. Vemos. Y vemos la versión. Primero veamos la versión. Que es la 9.1 de RockyLinux. Según la documentación. Si nosotros decimos DF-Y upgrade. Actualizamos a la versión 9.2. Como pueden observar. Ya está actualizando. Y si. En la versión 5.14. Del. Kernel. Vamos a esperar un momentico. Para que se actualice. Vamos a esperar un momentico. Por defecto. Incluye Python 3.9. Pero está disponible también. Python 3.11. Y. Como pueden ver aquí. Lo estoy ejecutando sobre. Arquitectura. Ars. 64. O sea. Es. Para los mismos procesadores. Que usan los teléfonos móviles. Por supuesto. No lo estoy usando. En un teléfono móvil. En este caso. Lo estoy. Usando. Puede ser. Por ejemplo. Es un VPS. Que he creado. Y este VPS. Usa. Procesadores. Ampere. Y que tienen. Que están basados. En esta arquitectura. Que está aquí. Bueno. Ahora. Lo que voy a hacer es. Porque. Como actualizó. El kernel. Para poder. Ver la última versión del kernel. Voy a salir. Y luego voy a entrar. Bueno. Ya estoy aquí de nuevo. Así que voy a ver la. Versión del kernel. Que usa. Y si. Es la 5.14. Bueno. Realmente. No sé. Por qué. Hubiera preferido. Que hubieran incluido. Una versión LTS. Del kernel de Linux. Pero no es así. De todos modos. No es una versión. Tan reciente. Es una versión. Bien probada. Bueno. Comunidad. Esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías libres.